hola amigos que tal el día de hoy tengo una amoladora una esmeriladora de la marca black decker es una esmeriladora o amoladora de medida de 4 y medio su motor es de 820 watts es de la marca black decker como podemos apreciar la caja dice las especificaciones del esmeriladora podemos ver los lados de la caja como para que ustedes puedan checar a ver 820 watts meriladora de 115 milímetros y las cosas que tiene con que viene los accesorios con la cual viene su código y otras cosas más allá hay un código qr las especificaciones la garantía ok garantía un año bueno seguimos vamos a proceder a sacarlo vamos a abrir aquí ok vamos a sacarlo a ver aquí está listo vamos a ver que tiene al fondo tenemos aquí la empuñadura ya podemos tener aquí un disco disco es grueso era de desbaste de la misma black decker es una de las piezas que llega allí no un accesorio vamos a dejarlo por acá y obviamente que tiene que tener su llave sin esto no podemos hacer nada y el manual de usuario black dicker y siempre es bueno leer esto si es que recién te compras tu equipo siempre es bueno leerlo no estás cometiendo una pérdida de tiempo vamos a sacarlo de su empaque podemos ver las partes de la esmeriladora que dice su sus especificaciones en una pequeña plaquita y bueno les voy a hablar sobre estas esmeriladoras de 4 esparadiscos de 4 y media 820 watts de potencia es el modelo g720 del black dicker su empuñadura trabaja en tres posiciones tiene una caja de engranajes metálica y bueno sus velocidades es de 1100 revoluciones por minuto y su peso son de 4 kilos es lo que les puedo comentar sobre esta esmeriladora su cable es como como todos como los taladros y bueno vamos a ver aquí a a ponerle esta empuñadura para poderles mostrar la posición no como es que esto es fundamental para los trabajos que se necesitan con esta esmeriladora y bueno se siente muy bien en la verdad que es no es muy pesado y bueno aquí le he puesto el disco no para poderles mostrar como como se ve no una cosa es verlo y pueden ponerle el disco como para que ustedes puedan apreciar no esta es su llave sin esto como les digo no podemos hacer nada para poder sacar el disco tenemos que presionar el botón este lado que tiene en el cabezal y giramos esa tuerca no giramos bonito no hasta que ese es esto que está aquí desenrosque y deje de hacer presión contra el disco no una cosa de lo que les quiero comentar es que cuando ustedes coloquen un disco de desbaste esta tuerquita que viene aquí ese como un tipo disco pequeño disco de aquí tiene un borde hacia arriba y uno y un pequeño este hondura hacia abajo y siempre la pestaña de arriba siempre pónganlo este debajo del en la parte debajo del disco de más que todo de los de desbaste porque si no 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 va a ser mucha presión y bueno amigos eso es todo lo que les quería mostrar sobre esta esmeriladora espero que les haya agradado el vídeo que hayan visto se hayan dado cuenta si es que la necesitan o no la verdad que muchas gracias denle like compartan y suscribanse hasta luego